¡Suscríbete! Hoy viernes, mi hermano, que esta gente no trabaja en los viernes Ustedes, para que tú veas los pagos que le están haciendo la asociación Para que tú veas los pagos que le están haciendo la asociación a ellos Hoy viernes Que los viernes ellos no trabajan en ningún lado Los viernes ya ellos están en su casa, cada quien Hermano, esta gente los viernes no trabajan Para que tú veas los pagos que le dan a ellos Por eso ahorita llega Ellos no están autorizados para romper ninguna banca, nadie Para tú romper una banca tienes que tener una autorización de un juez Cuando yo iba a pasar a avisar a las mujeres y ellos vienen de allá para acá O sea, a todos los que venían ellos ya No es pagado por la asociación, tienen que venir Tienen que venir hoy viernes, porque los viernes ellos no trabajan Hoy tendré Entonces esto se va a acabar aquí en San Juan Comenzan a romper ellos Vamos a entrar a la pedra, ¿ahí tú? Esto se va a acabar aquí Ahora que no puedo abrir eso Yo no tengo autorización de romper ninguna banca Pa' que sean hacienda El mariposito no está en un tracuago, ¿ahí está? No, es que él no va a salir ¿Está ahí adentro? Meran no va a salir Él no va a salir Yo estoy esperando que salga Pa' que tú veas que le cuente a trompa a él A Meran No, a Meran le dio pa' mí Y hoy le rompo yo tres costillas hoy Tres costillas le rompo yo hoy a él ¿Cuál es Meran? Al blanquito Un blanquito que anda por ahí Yo no lo he visto Yo no lo voy allá abajo Ok, ok Vamos ¿Por qué tú le das a coño hoy? ¿Por qué tú le das a coño hoy? Ey, coño, agájame ahí, toma, agrávame ahí, ven Wey, espérate Agávame al policía Ven, agárralo Ven, ven, agárralo Ven, ven Espérate, wey Pero déjalo, despega el pleito mejor, ven Wey 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 Wey, despega el pleito mejor Ya, ya, ya Agávelo, déjalo, dueño ¡Fángalo de su casa, fángalo! ¡Fángalo, vángalo! ¡Fángalo! Ya, 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 bien ¡Fángalo de su casa, y paga la barna! ¡Venga! O venga acá toquí, afuera ¡Fángalo, más cifón! ¡Fángalo, más cifón! Espera ¿Está bravo? ¿Está bravo, no? ¿Está bravo, no? ¿Está bravo, no? ¿Está bravo, no? ¿El abuso que están haciendo? ¿Qué cambié el nombre de don? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, ahora mismo, señor. ¿Cómo es que yo soy Leo? ¿Me sacaste el revólver otra vez, verdad? Tu informe va hoy.